Ay que calor, parece que va a llover, vayan trayendo las herramientas para acá. Ay que calor, ay que calor, parece que va a llover, vayan trayendo las herramientas para acá. Cuando la lluvia termine de caer, los albañiles vuelven a pegar. Pero cuando la lluvia termine de caer, los albañiles vuelven a pegar. Oye pero que los albañiles vuelven a pegar. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Ponce yo vine con todos los hierros porque un lecho mamá te vengo a hacer. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Vaya va a llover, vaya va a llover, vaya va a llover. Es un niño Ponce que le encanta mucho, mucho. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Yo vine esta vez, Juana estaba viendo ahí como estaba lloviendo mulata en el Chacote. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Ahorita va a llover. Alốvoанный como estaba llover, hay que bajar. ¡Suscríbete! 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 Encuentre un nuevo amor No quiero pensar en su caída Ni en la inmensidad de su dolor Calla, corazón, no dudas nada Déjala que sufra como yo Cuando esté ya vencida Yo estaré siempre igual Es la ley de la vida Para quien paga mal Es que el pena ya no siento Ni tampoco ese dolor Cuando escuches mi lamento Ya sabrás cuál es la razón Cuando esté ya vencida Yo estaré siempre igual Es la ley de la vida Para quien paga mal Sigue tú por tu camino Nunca mire para atrás Si fallar es tu destino Solamente sé cantar Cuando esté ya vencida Yo estaré siempre igual Es la ley de la vida Para quien paga mal Para quien paga mal De acordarme pena y pena Siento como tú lo ves Ya no quiero esa morena Y otra nena Seguro me encontraré Cuando esté ya vencida Yo estaré siempre igual Es la ley de la vida Es la ley de la vida Entre en que caben cien Ay que caben que caben cien Entre en que caben cien Cincuenta parados Cincuenta de pie Entre en que caben cien Oye que juego en el 23 Entre en que caben cien Ay nera na la rumba buena Entre en que caben cien Que caramba le importa a usted Entre en que caben cien Ay yo me voy para la luna Entre en que caben cien Me voy montado en un chuchu tren Entre en que caben cien Ahorita me voy y me voy Belén Entre en que caben cien Ay que caben que caben cien Entre en que caben cien Cincuenta parados Cincuenta de pie Entre en que caben cien Oye que juego en el 23 Entre en que caben cien Ahorita me voy y me voy Belén Que pare la puerta Oye Ruperta Que me pare la puerta Que novia más linda Parece una puerta Cara de tuerca Que me pare la puerta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y si un dicho guerreros somos, si en el camino andamos Nadie sabe lo que somos, de donde venimos y hacia donde vamos Con la mala que mida te medirá y con la moneda que para él te pagará Nadie sabe lo que somos, de donde venimos y hacia donde vamos Nadie sabe lo que somos, de donde vamos Nadie sabe lo que somos, de donde venimos y hacia donde vamos Nadie sabe lo que somos, de donde venimos y hacia donde vamos Nadie sabe lo que somos, de donde venimos y hacia donde vamos Nadie sabe lo que somos, de donde venimos y hacia donde vamos Nadie sabe lo que somos, de donde vamos Porque te empeñas en destruir mi vida si ya no te quiero Si te portaste mal conmigo como quiero que te quiera Y ahora vuelves a pedirme perdón Porque te empeñas en destruir mi corazón 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 Si tú sabes que no te quiero, lo de nosotros ya se acabó Porque te empeñas en destruir mi corazón No me lavabas una camisa, no me planchabas un pantalón Porque te empeñas en destruir mi corazón Oye, dame una explicación Y dime por qué Porque te empeñas en destruir mi corazón Porque te empeñas en destruir mi corazón No se te acabó el julepe, se te acabó el vacilón Porque te empeñas en destruir mi corazón Corazón, corazón herido, pero no quiero yo nada contigo Porque te empeñas en destruir mi corazón Porque te empeñas en destruir mi corazón A pesar de que me engañaste, mira lo rico que va mi son Porque te empeñas en destruir mi corazón Por qué te empeñas en destruir mi corazón Temporal, 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 que tú eres un temporal Porque te empeñas en destruir mi corazón No me molestes quieto No me molestes, sigue de rolo mamita que ya pasó Porque te empeñas en destruir mi corazón Dale que dale con el asunto Dale que dale con la cuestión Porque te empeñas en destruir mi corazón Y ya lo saben No me martiricen más 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!